¿Qué fue de los Primos de Durango? Los Primos de Durango, conocidos originalmente por su música duranguense, además de haber sido una de las agrupaciones, la neta es que más jóvenes y con un futuro prometedor en el género, hicieron una transformación significativa en su carrera al cambiar su nombre por Primos MX. ¿Pero por qué tomaron esta decisión tan drástica? La respuesta radica en la evolución de la industria musical y el deseo de explorar nuevos horizontes en el mundo de la música regional mexicana. Esta agrupación formada en los primeros años de la década de los 2000 ganó el reconocimiento y popularidad por su estilo característico de duranguense, que se caracterizaba por el uso de sintetizadores, acordeones y ritmos contagiosos. Con éxitos como Tal Vez, se ganaron un lugar especial en el corazón de los seguidores y en la industria de la música regional mexicana. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, la música duranguense comenzó a perder terreno en las listas de popularidad. Esta transición en el gusto del público llevó a los primos de Durango que decidieran realizar un cambio audaz y radical en su carrera musical, todo con el objetivo de evolucionar y mantenerse en tendencia, sobre todo en el gusto del público. Arturo Vargas, vocalista de la banda, compartió en una entrevista que tomaron la decisión de cambiar su nombre a Primos MX y también diversificar su repertorio musical para adaptarse a los gustos cambiantes de la audiencia. Esto complicó expandir su enfoque más allá del duranguense para abordar otros géneros de la música regional mexicana, como el mariachi, las baladas y la banda. El motivo detrás de esta transición fue, claro, mantenerse vigentes y poder explorar una gama más amplia de acordes y sonidos. Cuestión, ¿qué significó un reto? Pues ellos debían demostrar sus dotes artísticos y de adaptación a géneros distintos. Estos literalmente dijeron, decidimos convertirnos en los Primos MX y ser un grupo más versátil, lo que nos ha permitido hacer la música que queremos, expresó Arturo Vargas. Esta evolución les permitió seguir cautivando a su audiencia original, al mismo tiempo que atrajeron a nuevos seguidores interesados en una variedad de géneros dentro de la música regional mexicana. Y cabe destacar que lo lograron. Lograron conservar a unos cuantos fieles seguidores que aún con los cambios que se atravesaron, siguen al pendiente y apoyando a la agrupación. A pesar de la transformación, Primos MX mantuvo su compromiso con la música que los impulsó a la fama, el duranguense. No lo abandonaron por completo, pero en lugar de centrarse exclusivamente en este género, optaron por diversificarse y expandir su alcance, dando nuevos tintes a su esencia, obviamente al incursionar en otros sonidos y estilos. Actualmente los Primos MX continúan realizando presentaciones tanto en México como en Estados Unidos, donde comparten su versatilidad musical con un público variado. Además, han participado en conciertos con otros artistas icónicos del duranguense para recrear los éxitos que los llevaron a las cimas de la industria. El cambio de los Primos de Durango a Primos MX presenta una adaptación exitosa a las transformaciones en la industria musical y también demuestra su capacidad para evolucionar y mantenerse vigentes a lo largo del tiempo. El legado de la agrupación se mantiene intacto y su música sigue siendo apreciada por una audiencia diversa que valora su versatilidad y también la capacidad para abrazar diferentes géneros de la industria del regional mexicano. A medida que continúa su carrera Primos MX, sigue siendo un referente en la música regional mexicana, adaptándose a los gustos cambiantes y dejando una huella duradera dentro de la industria musical mexicana. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustan las canciones nuevas de los Primos MX o te hubieras quedado con los Primos de Durango, con aquellos éxitos que los caracterizaron? Cuéntanos a través de los comentarios. Yo soy Oscar Calderón, el de Anemalo, por la mejor FM 97.7 y la mejor oficial. Aquí no más.